Hola amigos de YouTube, aquí hoy le estoy haciendo un videito en el cual, otra vez más, no tiene nada que ver con la pesca, pero sí con pescados. Le estaré preparando un pescado a la picata, o sea, filete de pescado a la picata. Para eso voy a utilizar estos ingredientes. Pueden ver, tenemos harina, tenemos sal y pimienta, punta, tenemos cilantro, en pedacito cortado. Luego, estaremos usando capotas o caterers, estaremos usando un vino, pinot yogurt, aquí está, aceite, y filete de pescado. Y un limón, limón es opcional. Ahora, sal y pimienta. Pasamos un poco de harina. Pasamos un poco de harina. Vamos a echar un poquito de aceite con la manteca bien hirviendo lo vamos a ir salteando esto huele divino por supuesto me encanta ese olor no se va a pegar solamente estoy buscando un poquito de color no se va a pegar que huele divino eso chicas y chicos si desean hacerlo es una receta bien saludable no cuesta mucho super sencilla estamos dando color una vez que ya están doraditos que no toma mucho tiempo con el sartén bien alto voy a poner aquí un poquito en el máximo para que me caliente bien ahora viene la parte más importante vino tenemos el limón esto nos va a dar un poquitico más de acidez ponemos un poquito más de sal y pimienta un poquito un poquito un poquito un poquito más perfecto cilantro cortado y ahora esperamos a que se reduzca nuestro vino y realmente se lo recomiendo amigo esto está oliendo divino esperamos a que se reduzca un poquito para que se haga una salsita ok pueden ver ahí está sin moverlo mucho simplemente para que no se nos rompa nuestro filete le bajamos un poquito y voilà aquí tenemos esto listo nuestro resultado de los filetes a la picada filetes de pescado esto huele divino con esto lo voy a acompañar con puré de papa con truffles ojo con eso que eso está divino y unos espárragos al cielo vamos a ponerlo al lado bueno para los espárragos necesitamos agua hirviendo espárragos frescos como pueden ver con mucho cuidado lo vamos a dejar hervir por dos minutos tres minutos no más porque quiero conservar el color y todas las propiedades de los espárragos bueno después de varios minutos hirviendo yo quiero conservar los colores ok simplemente los voy a pasar voy a apagar aquí el fuego y los vamos a pasar para agua del tiempo o frío como pueden ver lo usan todavía bien tender con esto lo que conseguimos es para la cocción ok para saltear los espárragos vamos a ya les boté el agua un poquito un poquitico de aceite dejamos a que se caliente un poquito aceite vegetal dejamos a que se caliente bien no sabemos bien bien y a arreglar y e bien y y i y i y esto no se demora mucho es un minutito porque no quiero que se me mueran mis espárragos bueno listo, eso sería todo ya tenemos nuestros espárragos salteados bueno amigos, aquí les traigo el puré de papa por supuesto ya estas papas están ya hervidas y un poquitico majadas machucadas pero ya son las papas simplemente peladas y hervidas y para esto vamos a estar usando para este puré de papa que viene siendo un puré de papa con trufas estaríamos usando mantequilla estaríamos usando un poquito de heavy cream estaríamos usando cilantro cortado sal, pimienta y mi ingrediente secreto viene siendo el aceite de trufa blanco esto es un ingrediente bien distinguido por su sabor y su olor esto te lo transforma el puré de papa en algo totalmente delicioso algo afrodisíaco pues vamos manos a la obra pues aquí vamos a empezar a mezclar una cucharada de mantequilla vamos a echarle sal, pimienta al gusto por supuesto vamos a echarle cilantro trufa vamos a echarle heavy cream y nuestro aceite de trufa ojo con esto este es bien fuerte vamos a echarle solamente un poquito y empezamos a majar después de haberlo machacado un poquito tenemos nuestro puré de papa bien blandito bueno amigos aquí tenemos nuestro plato terminado aquí tenemos nuestro plato terminado tenemos los espárragos salteados puré de papa con trozos y tenemos nuestro filete de pescado a la picata ok pues ahora lo que queda es disfrutarlo y espero que les guste si les gustó mi video simplemente acuérdense de compartirlo denle like y comenten por favor gracias adiós adiós